Y arranco de nuevo, sí, 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 estoy nuevamente acá con ustedes en La sed no es nada, en este día 6 de agosto me acompaña el fotógrafo nocturno, el único fotógrafo nocturno que conozco, Alejandro, Alejandro Montel. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Qué bueno que nos pudimos encontrar por acá, este, o sea, bueno, hay un montón, el único que dio para que nos conectemos. No, ya está, sos el único, no queda lugar para nadie más. Mira ahí. Bueno, primero, vamos a empezar a contarle un poco a la gente, si querés, qué es hacer fotografía, qué es la fotografía nocturna, si querés primero, pará, 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 porque yo te largué así, porque claro, yo vi tu laburo y te conozco. Yo me mando, no pasa nada. Nada, pero presentate, decíle un poco también a la gente, quién sos, qué haces. Bueno, este, en principio para los que no me conozcan, Alejandro Montel, ahí ya está el, el, el arroba en Instagram por todos lados, este, yo hago fotografía nocturna hace, empezamos más o menos hace seis años con fotografía nocturna argentina y estamos haciendo fotografía, bueno, fotografía empecé de chico, desde en casa había una máquina que era la de mi viejo, que era una máquina manual, entonces medio que la fotografía estuvo siempre en mi vida desde que, desde que nací. Sí, así que medio que no me quedó otra que aprender a sacar fotos con una máquina manual, así que nada, me puse a aprender fotografía hace doce años y no sé, algo pasó con la nocturna que había algo más, entonces me empecé a meter, a sacar fotografía nocturna, uno a veces no sabe dónde empieza, qué es lo que te gusta, cuándo empezó a gustarme, la verdad que no tengo ni idea. Ahora con lo del cometa resulta que descubrí que hace, en el 2007, en el cometa, con el cometa Magnout, resulta que yo había hecho una salida fotográfica, pero no, ni trabajando de esto, ni nada, o sea, la saqué porque, oh, un cometa, quiero ir a sacarle fotos, le dije a un amigo que saca fotos también, me parece que me corté, no sé si tengo buena señal. Sí, se escucha, se escucha. Ah, bueno, perfecto. Fuimos a Zárate a sacar fotos, él se fue con su cámara, yo me fui con la mía, hicimos un campamento y sacamos fotografía al cometa, bueno, esa fue la primera salida que hice fotográfica, sin ni siquiera haber empezado a estudiar fotografía, ya estaba, había algo ahí que daba vuelta a la fotografía nocturna. Bueno, resulta que después empezó, después de que estudié fotografía conocí a Rodri Terren y con él empezamos a hacer toda la movida de fotografía nocturna argentina y ahí apareció la magia, ahí apareció la gente, ahí apareció encontrarse en los paisajes, viajar, entonces es como que trascendió la fotografía y pasó a ser algo que me completaba, me hacía disfrutar. Y en la noche pasa algo con la fotografía, es como de pronto cuando vos sacás una foto al no ser una foto instantánea ni que estás viendo exactamente lo que va a salir, haces una foto de 30 segundos, estás esperando ese momento de ansiedad de que ya configuraste todo, bueno, a ver qué pasa y al ratito te aparece la imagen en la cámara y... un paisaje, la vía láctea o lo que hagas con las luces de pronto tiene forma, ahí justo está mostrando la virulana, es como el primer chiche que uno quiere hacer cuando haces fotografía de light painting, bueno, virulana, F8, hizo 430 segundos, mandale, revolías virulana. Y de pronto esa pavada que cuando lo estás viendo tampoco es que ves una cosa maravillosa, de pronto aparece claja en la imagen y... guau, es como... aparece la magia. Claro, además de que, bueno, justamente fotografía es pintar con luz y todos estamos acostumbrados a ver lo que estamos haciendo, vos de repente agarrás y decís... porque en esta foto, por ejemplo, no se ve algo que se ve a simple vista, por así decir, sino que vos lo rebuscás más con el tiempo de exposición. Y como vos decías, ahí empieza la ansiedad de ver algo que a simple vista no podés ver. Guau. Sí, es este... claro, porque al tener tiempo, tenés tiempo, esos 30 segundos, esa es una foto de 30 segundos, en Viajamos Entre Ríos, el último viaje que hice pre-pandemia fue para... ¿cuándo es? ¿Qué cosa? Carnaval, para el fin de semana de carnaval. Nos fuimos para Entre Ríos a buscar saltos. Pasamos por Santa Fe, estuvimos cerca de Rosario, está... salto pavón. Ajá. Y hay un salto bellísimo que por ahí está dando vuelta la foto también en Instagram, no me acuerdo cuál es. Este... a ver... Es ese, creo. Esa foto es salto pavón. Bueno, fuimos a recorrer los lugares y de pronto pasa esto, viste, que te encontrás con el paisaje que a veces no es lo que esperás o sí, entonces tenés que empezar a improvisar. O sea, yo fui a buscar fotografía nocturna, de pronto salto pavón sabía que estaba ese salto ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando llegamos vemos que está adentro de un camping y está todo iluminado. Lo que se ve al costado, a la derecha de la imagen, es las luces de LED del camping. Y más lejos la contaminación lumínica que son las luces típicas de la ciudad, todavía las antiguas, las que iluminan así naranja, viste. Entonces de pronto, bueno, pará, olvídate de las estrellas, está todo iluminado. Yo no tuve que iluminar nada con linterna, ya estaba todo súper iluminado el paisaje. Y dije, bueno, vamos a componer con esto. Está, acá tenemos los colores ya solos en el cielo. De pronto desde la derecha, desde los azules, pasando por tipo violetas que se van hasta los naranjas. Listo, vamos a componer con eso. Entonces improvisar en el paisaje con lo que tenés también es un ejercicio que está buenísimo para no salir solo en la mejor noche cuando tenés el mejor cielo, sino ir probando. Eso, ahora está, esa foto es... Piedra Parada. Ahí en Piedra Parada hicimos con fotografía nocturna dos encuentros con fotografía nocturna argentina. Dos encuentros en ese lugar. Eso es re lejos. Desde Buenos Aires queda tras mano desde Santa Fe, peor. Para llegar tenés mínimo 70 kilómetros de ripio. Llegás ahí, no hay nada. Hay un camping con pocas provisiones. Y fueron como 60 personas de todo el país a compartir la noche. Entonces, estás en un lugar con una piedra volcánica que tiene 50 millones de años, abajo de un cielo maravilloso, vía láctea, y gente compartiendo eso, disfrutando. Pasa algo, es como muy fuerte lo que pasa con la gente. Sí, quiero que me cuentes un poco sobre los encuentros de fotografía nocturna. Si son abiertos a todo el público, si tienen convocatoria, ¿cómo los organizamos? Bueno, ahora no sé cómo va a ser en realidad. Te cuento cómo nacen... Bueno, cuando empieza Fotografía Nocturna Argentina, Rodri se va... Empezamos con cursos. Pensá que esto hace seis años... Ahora está la fotografía nocturna por todos lados dando vuelta. Pero cuando empezamos con esto, hace seis años, era como que digas... No sé. Yo soy fotógrafo de viromes. O sea, no tenía sentido. Cuando decís, sí, sí, yo soy fotógrafo nocturno. Hago fotos de noche. No era un tema en particular. Entonces no había... Para que te des una idea, los primeros talleres eran gratuitos y no iba mucha gente siquiera porque... Claro. No... No era algo que estaba tan... Rodri empezó con el primer taller gratuito que lo dio por Escobar. Fue una sola persona. Al segundo taller fueron tres, al tercero fueron nueve y ahí me enganché yo. Y bueno, de ahí empezó a crecer, ¿viste? Y Rodri se fue a recorrer el país difundiendo la técnica, haciendo encuentros gratuitos por todos lados. Y lo mismo hacía yo en Buenos Aires. Hacíamos encuentros por Zarate, por Escobar, íbamos a Junín, nos habíamos ido. Hasta que, bueno, esto empezó a crecer y empezó esto de los encuentros. Cuando hicimos el primer encuentro en Epecuen, ahí está mostrando imágenes de Epecuen. Sí. Hermoso, ¿conocés Epecuen? Sí, sí, sí. De hecho hice una foto nocturna iluminando un árbol ahí. Un árbol que estaba todo ahí solidificado. No sé cómo se llama cuando quedó ahí con la sal. Sí, están deshidratados en realidad y lo que tiene esto es Salitre. Bueno, eso fue magia. Íbamos a empezar un viaje que arrancaba, pasábamos por Epecuen y se iba para el sur el viaje. Rodri iba a hacer la ruta 40 con el auto de Sony. En realidad el viaje lo habíamos empezado a planear con mi auto. Y a último momento Sony presta su auto, el alfamóvil, así que cambió todo. De pronto, en vez de salir con mi auto, fuimos a buscar el día anterior a salir. El encuentro era el sábado. Bueno, el viernes nos entregan el auto. Así que, bueno, a cargarlo el auto. Creíamos que íbamos a tener el super lugar. No, era un cinquechento que el baúl estaba lleno de un equipo de música con parlantes, zarpado. Bueno, le encontramos la vuelta para meter todo y nos fuimos para allá, para Epecuen. Habíamos empezado el viaje por ahí y después seguíamos para el sur. Nos fuimos a Puerto Madryn, estuvimos en Comodoro Rivadavia, después cruzamos para Calafate. El primer punto era Epecuen. Y dijimos, antes de salir, bueno, ya que empezamos este viaje, invitemos a gente. Invitemos a los amigos a que vayan a juntarnos en este lugar maravilloso. Y, bueno, empezó a haber repercusión, 30 personas, 40 personas que dijeron que iban a ir. Era una locura. Ya dijimos, bueno, pará, tantas personas, no es un grupo de amigos que nos juntamos a comer un asado. Así que convirtamos, cambiemos esto a que sea un encuentro de fotografía nocturna. En ese momento fue un campamento de fotografía nocturna, el primer campamento fotográfico. No sabíamos qué iba a pasar, le pusimos ese nombre. Y, de pronto, esa noche llueve como loco, una lluvia impresionante. El celular reventaba de mensajes diciendo, pero, ¿qué hacemos? ¿Vamos igual? Vamos igual. No importa, vamos igual. Nosotros íbamos a ir igual. Y ese fue el discurso. Porque nosotros empezábamos un viaje que era mucho más largo que Epecuen. Entonces, nosotros íbamos a ir igual. Si no sacábamos fotos, no importaba, pero nosotros viajábamos igual. Bueno, así que a todos los que preguntaban le decíamos, Nosotros vamos a viajar igual. La cuestión es que el mismo día a la mañana se despeja. Y a la noche tuvimos una noche maravillosa. Y cuando empezamos a preguntar, en el camping había 80 personas. Eran todos que iban al encuentro, al campamento fotográfico. O sea, de un encuentro con amigos, había 80 personas esperando ahí. Cuando vamos al matadero a hacer la primer foto, sigue cayendo gente que se hospedaba en otros lados, que ni siquiera estaban en el camping con nosotros. Y de pronto, cuando hacemos la foto grupal, era 150 fotógrafos que habían ido de todos lados a ese encuentro. Ahí estás mostrando. Ese no es del primero, pero más o menos así era la cosa, ¿viste? Pasó algo. Entonces, cuando pasa algo así, no te puedes hacer el boludo. Y todo eso, aparte, ¿en qué tiempo de que iban tres personas a los encuentros, a las charlas informativas, a eso? Bueno, eso pasó más o menos en un año, que fue creciendo. Lo de Pecuen fue un mes antes de salir, nosotros publicamos que íbamos a ir para Pecuen. Y cuando dijimos que íbamos a ir y el que quiera que se sume, en un mes cambió todo. O sea, de pronto llamó Paula Hasenbiller de Puerto Madryn, que es una fotógrafa nocturna reconocida, y dice, chicos, voy para allá, si quieren, para lo que quieran, les doy una mano. Ok, perfecto, bienvenido. Damián Ávila de La Pampa, lo mismo. Zafaris Neuquinos de Neuquén, lo mismo. Como, ok, ya no éramos nosotros solos, éramos una comunidad. Había otros fotógrafos que se juntaban a compartir, a compartir los conocimientos, a compartir lo que nos gusta. Y es maravilloso cuando pasa eso. Entonces, de ahí nació este vínculo con la gente de Carué, que empezamos a repetirlo al encuentro, y cada vez más gente. Este último no, el anterior fueron 300 personas. Fue una locura. 300 fotógrafos que viajaron de todo el país a compartir una noche. Fue maravilloso. Al mismo tiempo, nos asustó ver tanta gente. De repente, caen 300 personas y... Se nos fue a las manos. Claro. Se nos fue a las manos, realmente. Es hermoso como experiencia, pero de pronto pasó algo que al ser tanta gente, el principio de estos encuentros era compartir y pasarla bien. Entonces, cuando hay tantas personas, empieza a haber gente que no lo puede disfrutar. Entonces, de pronto dijimos, para, para, para. Acá hay que hacer algo para que no haya tanta gente. Que todos los que vayan, vayan y puedan disfrutar. Y bueno, por ahí anda la cosa, ¿viste? Tratando de encontrar... El año siguiente lo hicimos, pero ya no con tanta difusión. O tratamos de frenar la cosa. Volvieron a ir 150 personas. Claro, ¿viste? Porque también es un tema. Si van muchos, el riesgo de que pase algo. Vos fuiste lo que es las ruinas, realmente. O sea, caminar de noche no es que... Es peligroso. Sí, sí, sí. Caminar de día ya es un poco peligroso. Si te mandás a subir... Tal cual, tal cual. Así que bueno, así empezaron los encuentros esos de fotografía nocturna. Antes habíamos hecho un congreso de fotografía nocturna en Misiones, en Oberá, con los chicos de Elemental Light, que son de allá. En ese momento los organizábamos así, como en grupo. Y también muy colaborativo. En ese caso tenía formato de congreso con otros fotógrafos, con invitados internacionales. Era otra movida. Pero bueno, medio que la idea es que coexistan las cosas. Que fotografía nocturna argentina sea un grupo donde puedas compartir tus fotos, donde se generen encuentros, donde nos podamos encontrar en los lugares. Pero bueno, a ver, ahora... Sí, está complicado. Creo que está lejos de poder encontrarse con mucha gente. Entonces hay que buscarle la vuelta a otra cosa. A otra manera. Pero bueno, siempre tratando de mantener esa esencia de que sea el encuentro lo más importante. Claro, sí, sí. Ahora, a mí siempre el tema de fotografía nocturna siempre me volvió loco por una cuestión de que vos estás viendo el pasado, que la estrella que le está sacando ya no está ahí, que todo eso, viste, me vuelve loco. De hecho, no sé si conoces a Víctor, no me acuerdo el apellido, un señor de acá de Rosario, que tiene la única foto de una supernova. Ah, mirá, no, no lo tengo. Es un cerrajero que tiene un telescopio gigante en la casa y le sacó la única foto que hay de una supernova. Bueno, salió ahí por todos los medios, todo. Pero bueno, me vuelve loco eso de la fotografía nocturna, que vos le estás sacando algo que no está, algo que ya pasó, algo que viene de miles de años luz. Entonces, lo he intentado hacer, como diciendo, uh, a ver, y siempre estoy con un trípode, la cámara, y no sé qué hacer. ¿Qué le dirías a la gente que, como yo, quiere hacerle una foto, no sé, con un cielo estrellado, y cuáles serían los tips como para que lo pueda hacer más o menos bien? Está bien, está bien la pregunta. Bueno, viste que medio que ese es como el gran problema de la nocturna, es eso, que como los automatismos de la cámara no te funcionan, querés enfocar y no te enfoca. Querés medir la luz, no mide la luz. Entonces medio que hay que olvidarse de los automatismos de la cámara y manejarla nosotros pensando en cómo podemos reemplazar esos automatismos. Mirá, en realidad, la manera fácil es como, digamos, la receta sencilla. Si querés sacarle una vía láctea, ponele, vas a un lugar, no hay contaminación lumínica, tenés oscuridad y tenés la vía. Estás viendo una parte, girala de costado esa foto, si podés, no sé si se puede. Eso es el arco galáctico completo en San Juan. Es sencillo, en realidad, la configuración es, vos necesitás poder captar mucha luz, entonces vas a tener que subir el ISO. Ahí está, ISO 3200, se fue abierto, 30 segundos. No alcanzo a leerlo, pero sé qué es eso, creo que dice eso, ¿no? Sí, un Rockinon 14 y 5 imágenes. Exactamente. Pero bueno, en la práctica, fácil, ISO elevado, F abierto, 30 segundos, y ya vas a tener una imagen de un cielo nocturno si no tenés contaminación lumínica muy fuerte o si no hay luna. Después se empieza a variar, obviamente. Una noche con luna está mucho más iluminada, es otra cosa, nada que ver. Pero con esos parámetros, ISO 3200, F abierto, 30 segundos, ya tenés una exposición que te sirve para las estrellas. Y el otro tema es el foco. Ahí la mayor problemática es cómo enfocar de noche. Calculando una hiperfocal. Bueno, te voy a decir la receta fácil. Bien. Claro, la receta fácil, esa foto que está mostrando, no me acuerdo en qué viaje fue. Esas son las cosas de la noche. Viste, vos estás en la ruta maravillosa, cuando estábamos viajando con Corazón Rodante, la Casa Rodante está acá, estacionada hace un montón, lamentablemente. Tenés la ruta, la vía láctea. Bueno, pensás en la composición, ponés la ruta que genere una línea de fuga y de pronto, cuando 30 segundos de exposición, empezás a disparar. Pronto, durante los 30 segundos, sac, pasa. En este caso lo que es, es un satélite. Pero eso no fue calculado. De pronto, la magia aparece, tac, el satélite en el lugar donde te termina de completar la imagen, ¿viste? Es como la sorpresa. Aparece ahí. Bueno, para enfocar, simple. Una receta fácil es enfocar al hiperfocal. En realidad nadie enfoca al hiperfocal, es medio una mentira. O sea, se utiliza el cálculo de la distancia hiperfocal para saber más o menos dónde enfocar. Pero nadie enfoca la distancia hiperfocal, sino que enfocás más lejos que la distancia hiperfocal. La receta sencilla, para todos los que tengan cámara con sensor de recorte y con el lente kit, el 18 milímetros, si vos lo pones en 18 milímetros, es gran angular. Con el F abierto al máximo, la hiperfocal está más o menos a los 5 metros con 10. Entre 4 metros y medio y 5 metros con 10 según qué marca de cámara uses. Entonces, si vos enfocás un poquito más lejos que eso, ponele a 7 metros, a 8 metros, ya con eso te asegurás que las estrellas van a estar en foco. Y tenés, la profundidad de campo te incluye hasta la mitad de esa distancia. Entonces, imagínate, llegaste al lugar, algo tan complicado que no sabías cómo enfocar. Pusiste el trípode, enfocás a los 8 metros y tenés el foco desde los 4 metros hasta el infinito. Tenés la profundidad de campo que todo vas a tener dentro de todo enfocado. Está bárbaro, ya está. Ah, enfocás a una distancia de 8 metros y su elevado, F abierto, 30 segundos, te volvés a tu casa con una foto de estrellas. Bien. Y, bueno, obviamente el trípode para el tiempo. Cabe destacarlo. Trípode, mochila, piedra, qué sé yo. Sí, todas son largas exposiciones. Eso sí, eso es como inevitable. Dentro de todo, la fotografía nocturna mayormente son todas largas exposiciones. Algo, muy pocos casos que quieras hacer algún efecto, que la luna se vea y que ilumines con flash. Si no, mayormente son largas exposiciones. Bien. Es el timelapse de todas fotos de 30 segundos. Ah. Y eso, digamos, ahí está. Te iba a decir, si no te hacía light trail. Y después vos terminás. No, esto es un timelapse hecho con todas fotos de 30 segundos. Cada foto en particular, cada una de las fotos es una foto de estrellas fijas. Hizo alto, F abierto, 30 segundos, pero saqué fotos durante una hora. Bien. Entonces, esas fotos las puse en, lo hice en Premiere, pero en cualquier programa, en cualquier editor, las pones una atrás de la otra y te genera el timelapse. Y ahí hay otro producto más que es que cuando termino de mostrar el timelapse muestro una traza de estrellas, que es eso que está mostrándose por ahí. Esa traza de estrellas es las mismas fotos, pero que en vez de ponerlas una atrás de la otra, las apilé para que se vea la traza de estrellas. Muy bueno. Justo antes hablabas de que justo pasó un satélite y te completó un poco la foto. La imagen. Hablabas de esto, digamos, de la suerte o de la casualidad, que también tiene mucho en el light painting, como por ejemplo con la virulana, que vos no tenés una ciencia para saber cómo va a quedar la foto. ¿Se te da en algún otro caso también así de que la suerte juega a favor? Mira, la foto que está mostrando ahí, ahí te respondo. Esa foto que está mostrando es del cometa McNaught. Ese, creo que es en 2007. En el texto está escrito. Creo que fue la que yo digo que es la primer foto nocturna o la primer salida fotográfica que hice. Febrero de 2007. Sí, enero. Acá dice 20 de enero, 2007. Ah, enero, enero. Con una fushi. Ese, con una cámara que ni siquiera era profesional. Yo era, claro, algo había, ¿viste? Yo ya quería hacer algo de eso. Fue re linda salida esa. Nos mataron los mosquitos. En ese lugar, la cantidad de mosquitos que hay es como que te vayas al delta, ¿viste? Malísimo. Las casualidades. En realidad... Creo que en todas las fotos hay algo que tiene que ver con la casualidad. Uno no puede planificar... Podés planificar todo lo que quieras. Pero cuando viajas o cuando vas al lugar, esa noche te vas a encontrar con algo, no sé, suponte que vos calculaste que ibas a ir a sacar la fotografía de la Vía Láctea, las estrellas, qué sé yo. ¿Y fuiste? ¿Está anulado? Está anulado. Entonces, un poco eso pasa todo el tiempo. En vez de planificar... Muchos utilizan, de fotografía nocturna, muchos utilizan los programas, el Fotopills o los programas que se ven las estrellas, que se puede planificar dónde va a estar alguna constelación o algo así. En general, yo suelo... O dónde está la luna, por dónde sale. En general, yo suelo no planificar las fotos un poco por eso. También por estar viviendo en Buenos Aires. Entonces, cuando tengo la posibilidad de viajar, viajo. Entonces, si me toca un día nublado, saco foto con día nublado. Si me toca un día con luna, saco foto con luna. Así que es medio una sorpresa para mí, es medio una sorpresa siempre con qué me voy a encontrar. Bueno, nada, rayos es eso. Más casualidad que eso es... Eso fue cuando vino Mario Rubio a la Argentina. El año 2018, 2019. Enero 2019 o enero 2018, no me acuerdo. No dice. Pero enero 2019, está ahí abajo la fecha del... Bien. Se hizo... Hizo el taller de... El curso de fotografía nocturna lo vino a dar a Carué. Y... Le toca una noche así. Tormenta zarpada. Claro, él con un grupo estaba en una situación en la que no es lo mismo. O sea, yo me quedo. Pero él con un grupo siendo responsable dijo, no, se cancela, chau. La práctica no se hace. Una tormenta eléctrica impresionante. Este... Todos diciéndole, bueno, vamos a sacar fotos al menos. Listo. Fuimos a sacar fotos. Y ni bien cae la primer gota, dice, listo, se suspendió. Nos volvemos a los hoteles. Claro, yo estaba volviendo de las ruinas. Volviendo para Carué. Y veo a mi izquierda las rayos. Una tormenta eléctrica impresionante a la izquierda. Y yo ya venía en la mente, venía pensando. Esto cuando pasemos por el matadero. Todos estos rayos que yo veo a la izquierda van a estar atrás del matadero. Digo, no puedo no frenar. En ese momento estaba llevando a la chica que hacía el maquillaje. Que era de Carué. Y justo llama al novio y le dice, sí, sí, bicho. Creo que le dijo al novio. Sí, bicho. Ya estoy yendo para allá. En cinco minutos llego. Yo estaba yendo en el auto. Veo los rayos ahí. Veo que se viene el matadero. Y escucho que dice, en cinco minutos llego. Ni bien le dice eso. Le digo, ¿le podés decir al bicho que vamos a tardar un poquito más? Y por suerte se copó. Bajamos en ese lugar a sacarle fotos a los rayos. Estuvimos a ponerle que 15 minutos. Y después volvimos. Pero eso sí es la casualidad. Que sea una noche tan llena de rayos. O sea, se juntan dos cosas. La casualidad y la intuición o el conocimiento. La intuición pero no como algo mágico. La intuición como el factor emergente del conocimiento más la práctica. Entonces, viste los rayos. Eso es casualidad, ¿no? Lo manejaste. Claro. Pero conoces el lugar. ¿Sabés lo que va a ocurrir dentro de un ratito? Entonces yo ya bajé imaginando esa imagen. Ya la tenía en la mente. No tenía los rayos, obviamente. Pero ya tenía en la mente. Entonces ya bajé, agarré el lente. El 16-35. Que sabía que para esa imagen iba a estar bien el ángulo. Pero trípode. Me fui a ese lugar. Puse la cámara y a disparar. Tac, 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 tac. Hasta que apareció la imagen. Es casualidad. Y a la vez no lo es. Sí, un poco también como dijiste. La intuición y el conocimiento hacen que la casualidad no sea tan casualidad. Porque está bien. Fue casualidad que viste los rayos. Pero después lo supiste aprovechar. Te quería preguntar, aprovechando un poco que la semana pasada o la anterior se presentaron las nuevas Canon. No sé si estuviste leyendo un poco que la R5 supuestamente te permite hacer una foto con un teleobjetivo a mano hasta 3 segundos de estabilización. Porque tiene estabilización en el lente y en el sensor. ¿Cómo te ves sacando a mano una luna, una vía láctea ahí con una de esas cámaras? ¿Vos decís que es realmente posible o hay que esperar a ver cómo se comportan? No conozco de esta cámara que me decís, de la nueva Canon R6. No conozco esta particularidad que tiene. No lo había escuchado, no lo leí. Pero sí sé que la tecnología está avanzando. No sé si yo perdí imagen. No sé si se me escucha. Sí, sí, se me escucha. La tecnología está avanzando mucho y esta problemática que comencé diciendo de que la cámara no ve de noche, eso va a ser algo del pasado. Aprender fotografía nocturna es algo que funciona. Hace seis años cuando empezamos las cámaras no levantaban. Nadie tenía una cámara que levante y 3200 hizo al toque. Y hoy la cámara más barata que te compres levanta ISO 3200 de alguna manera dentro de lo decente. Y eso va avanzando. Yo uso desde ya hace algunos años, uso Sony. Y la que tengo yo en particular es la Sony A7R2 que levanta ISO 1002.400. Entonces, tiene un equilibrio que a mí me parece muy bueno para nocturna entre el tamaño de la imagen que saca en 42 o 46 megapíxeles, ya no me acuerdo. Y que permite levantar el ISO tanto. Entonces, una noche de luna, por ejemplo, ya esta cámara saca en automático. En una noche de luna yo puedo poner en automático y sacar así, clack, que la cámara enfoca, mide, compensa la luz y saca la foto. Listo, chau. Entonces, de pronto, la tecnología va a ir avanzando. Y nos va a permitir. Algún día va a pasar. Cuando se hizo 1002.400 saco fotos de 0,1 segundos sería. Y sale una foto malísima de ruido, que no sirve para nada. Pero está. Eso está pasando. Entonces, en algún momento, seguro que va a pasar. Que vamos a poder levantar ISO, no sé, si te compras la Sony A7S2, ya hace años que viene pudiendo levantar ISO 25.600 con calidad de imagen. Entonces, imaginate que podés sacar una foto a la Vía Láctea, al centro galáctico, con 4 segundos. Claro. Claro, cuando vos antes me habías mostrado una que tenía 20, 15, no me acuerdo. Claro, ya es otra cosa. Claro, claro, claro. Entre 20 y 30 segundos usás normalmente con ISO 3.200, anda por ahí la cosa. Si vos subís el ISO a 25.600, la sacás en 4 segundos. Y si subís el ISO a 102.400, la sacás en 1 segundo. El día que la máquina pueda sacar a ISO 102.400 con buena calidad, y bueno, ya estamos en una foto de un segundo para la Vía Láctea, para el centro galáctico. O sea, vas a poder sacar a mano alzada, chico, sacar la foto y vas a tener la foto de la noche. Sí, sí, una instantánea. Eso va a pasar. Eso seguro. Bueno, después quería aprovechar también un poco, ya que estamos con este tema de las cámaras, no sé si conoces la Nikon P900 y P1000. Te lo comento así como para, ya que estábamos hablando de esto, que hay gente que llegó a grabar a Saturno, se lo voy a decir chiquitito, pero llegó a grabar a Saturno con esas camaritas que son unas bridge de Nikon. ¿Tuviste alguna sorpresas así con alguna cámara que vos decís, y después resulta que terminó siendo un maquinón? Bueno, ya mostramos la Fuji, una foto que estaba buenísima con la Fuji, así que creo que me estoy respondiendo solo. Sí, bueno, eso depende de cada, claro, depende de qué cámara, qué es lo que vas a sacar, o sea, viste, cuando alguien te pregunta, ¿qué cámara me recomendás? Y lo primero que le pregunto cuando me preguntan eso es, ¿para qué querés una cámara? O sea, ¿qué querés sacar? Entonces, ahí empieza a haber un equilibrio de qué es lo que te conviene sacar. Las bridge tienen, bueno, la que vos me decís, T1000 me dijiste de Nikon, no la conozco. P, P, P1000. P1000 y P1000. Ah, las Colpix, sí, claro, está bien. Bueno, cuando yo fui a sacar esa foto, la primera nocturna que te mostré, yo la saqué con una Fuji Film SC, 5600, mi amigo, Marcelo García, tenía una Nikon Colpix, la de ese momento, que no sé qué era, pero no importa. Él andaba con una Colpix. Al tener el sensor más chiquito, a la misma distancia focal, el ángulo es menor, el ángulo de cobertura. Entonces, esas cámaras que tienen el sensor más chiquito, las bridge, tienen esta ventaja de que con lentes no tan largos, permiten hacer acercamientos o zooms zarpados. Sí. Entonces, bueno, ahí empieza a haber un equilibrio. Todo no se puede. Entonces, cuando le pones eso, los lentes, bueno, son sensores más chiquitos, no tienen la misma calidad de imagen los lentes, pero te permiten hacer eso, unos acercamientos impresionantes. Entonces, de pronto tenés en una cámara que llevas en un bolsito chiquito, tenés desde un gran angular hasta un teleobjetivo que si vos compras una reflex, creyendo que tenés una buena cámara y después me decís, bueno, pero yo quiero sacarle la foto a la luna. Sí, bueno, pero para sacarle la foto a la luna necesitás un lente largo, muy largo. Y te sale como tres cámaras. Claro. Viste, capaz que es una solución comprar esas cámaras dependiendo de lo que uno va a hacer. No sé, en un momento yo estaba escalando y llevar una reflex con lentes no es lo más cómodo para estar en la montaña escalando. Es mucho peso. Entonces, capaz que una cámara de esas sería como una buena ventaja. Ahí hay como un equilibrio, viste. Las Mirrors le están dando ahí una vuelta de tuerca que es que hacer cámaras livianas y dentro de todo buenas. La gama de la Sony A6000, A6500 y esas tienen a la vista el aspecto de una bridge compacta, pero adentro tenés una cámara que tiene la calidad de una Canon 6D. Sí, 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 sí. Y bueno, también tenés la ventaja porque son sensores de 4 tercios, me parece, o son APS-C la gama 6000. Esas son APS-C. Bueno, tenés la ventaja también esa de poder usar el recorte para llegar un poco más lejos. Exacto, 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 exacto. Yo todo esto te lo pregunto porque asumo que en los talleres que vos das no te caen todos con la cámara ideal. Entonces, para que todos sepan, los que están escuchando, que se puede también con la cámara que tienen a mano. Bueno, por cierto, si querés contar que vas a estar dando un taller, aprovechar que lo nombré para contar. Gracias. Me dio el pie ahí para... Sí, sí. Claro, en general, en los talleres, igual el que se mete a estudiar o a hacer un curso de fotografía nocturna, es como que dentro de todo ya está encaminado. Y lo que tiene, al ser tan técnica la fotografía nocturna, es que algún conocimiento previo medio que tenés que tener, o sea, al menos manejar tu cámara en modo manual, saber velocidad de obturación, diafragma, enfoque, profundidad de campo, los conceptos al menos tenerlos. Luego de eso, cualquier cámara sirve, que se pueda controlar en modo manual, cualquier cámara sirve. Mirá, en San Luis, en un taller que dio en San Luis, que no lo iba a dar, había sido un encuentro que organizó Nano Riscosa, un fotógrafo de allá, había organizado una salida a ir a... No me acuerdo cómo se llama, un lugar donde hay... Un pueblo escondido. Un día de lluvia, una tormenta impresionante, terrible tormenta, se suspendió la salida. Y hablando con él, me dice, pero no sé qué hacer, porque tenemos 13 personas que vinieron igual a San Luis a ir a esta salida, había 13 personas que habían viajado, había un chabón que había ido de Villa Mercedes en moto, igual con lluvia. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? O sea, había 13 personas que habían ido a recibir algo copado. ¿Qué haces con esa gente? No la podés dejar sin darle nada. Digo, mirá, yo tengo acá el PowerPoint del taller, si querés doy el taller y ya que estamos acá, charlamos de fotografía. Muy informal. Y ahí estaba, de Proyecto Yaco, Carlos Rubén Díaz, que dice... Porque había que improvisarlo, teníamos las 13 personas ahí y la lluvia, había que hacer algo. Y Carlos Rubén Díaz dice, mirá, yo tengo un lugarcito acá en el dique Yaco, capaz que sirve. Dice, a ver, mostrame una foto. Me muestra una foto, un quincho hermoso, techado. Digo, bueno, vamos para ahí, listo, ya está. Y eso hicimos, nos fuimos a ese lugar y dimos el taller. En ese taller, una chica, que era la novia del fotógrafo, dice... A mí me gusta la fotografía, pero no tengo cámara, tengo este celular. En ese momento, era, tenía un celular de avanzada, digamos, no era el celular que tenía todo el mundo. Recién salía, era el Huawei P7 Plus. Ya hace varios años. Sí, sí, sí. Pero el Huawei P7 Plus tiene la posibilidad de manejarse en modo manual y te permite sacar fotos de ISO 3200, 30 segundos. Cuando me dijo eso, dije, bueno, ya que estamos acá haciendo algo especial, hagamos algo especial. Este taller va a ser pensado para ese celular. Así que dimos un taller de fotografía nocturna en el que la chica esta que había ido con un celular se fue con fotos de la Vía Láctea en su celular. Ahí apunta la cosa, ¿viste? Claro. Cuando vos me decías, si creo que con una cámara vas a poder sacar mano alzada, pero claro que sí. Si ya hace un par de años ya estaban dando talleres que se puede sacar con el celular. Así que ahí va la cosa. Y bueno, y los talleres ahora están como medio suspendidos. Gracias por mostrarlo. Lo que a mí me gusta que es encontrarnos con la gente, ir a sacar fotos, está todo como no hay chance. Así que lo que estamos haciendo es hacer los talleres online. Este lo da, lo doy para, ¿cómo es? FNA Web, Fotografía de Naturaleza Argentina. Belén Echegaray lo organiza, cursos arroba fnaweb punto org. Y lo hacemos en tres clases de dos horas para que no sea todo el mismo día, para que no sea tan intenso. Y está bueno el formato. A mí me terminó gustando esto de dividirlo en clases en vez de hacerlo todo el mismo. Porque si no se hacía muy largo. Está bueno para un curso presencial. Pero para darlo online, así en tres clases funciona muy bien. Bueno, así que ahí estamos. El 10-11-12 lo doy online ahí. Y bueno, seguimos intentando con la gente de Pilar, con las chicas de una manera de mirar, de que habíamos planeado un taller presencial para mayo. Del año que viene. No. Dijimos, che, lo postergamos para abril. Después dijimos para julio. Después dijimos para agosto. Lo íbamos a dar el 15 de agosto. Pero no. Ahora le pusimos nueva fecha, que ya la habíamos pensado previamente, para el 19 de septiembre. Para darlo presencial. Esa es la idea, es que ese sea el primer taller de la vuelta a vernos personalmente. Ya ellas tienen un estudio fotográfico en el que ya están trabajando en la forma de trabajar con gente nuevamente. Claro. Ya no van a hacer cursos de 16 personas, de 12 personas. Van a hacer cursos de máximo 6 personas. Porque tienen un espacio suficiente para poner bancos a distancia zarpada. Entonces, la idea es que ese taller que voy a dar el 19 de septiembre sea el primero de los talleres nuevamente personales. Bien. Y bueno, nada. De ese no hay flyer. De ese no hay flyer no lo encuentro para ponerlo ahora. Sí, tendrías que buscar en el... Porque yo no tengo nada compartido de eso, salvo en historias. En el taller de... En el Instagram de talleres fotografías... De talleres una manera de mirar. En el Instagram de talleres una manera de mirar. Ahí tiene... Una charla así y está el flyer de la clase. Ahí el operador lo está buscando. El operador del estudio. El estudio, por cierto, ya que estamos también lo voy a decir. El estudio, si están en Rosario pueden... Y quieren hacer su propio podcast con transmisiones en vivo. Pueden hacerlo en el estudio de Bitlo. Bitlo TV. Que es arroba Bitlo TV. Lo pueden buscar ahí en Instagram. Ya pasamos todos los chivos todos. Qué grande. No, esa es de fotografía digital. Y pero lo dice. En ese flyer no está. En alguno de esos está. Bueno, las chicas de una manera de mirar tienen un taller hermoso. Ahí en Pilar tienen dos estudios en realidad. Uno en Pilar en Delviso y otro en Maswich. Son unas copadas también. Unas genias. Ahí está. Bien. Y este entonces es la vuelta a la nueva normalidad el 15 de agosto. Claro. Bueno, en realidad esa fecha ya te digo que está postergada. Ah, perdón. Me había dicho el 19 de septiembre. Ahí está. Va a ser el 19 de septiembre. Y bueno, en esos talleres, viste, son. Está bonito. A mí me encanta. Ese taller me encanta darlo. Porque es. En el mismo día damos la teoría. En general son muy intensos. Pero, viste. Se suele ver muy seguido la palabra de taller intensivo. Este es posta. No, no. Pero posta de verdad. Terminamos matados todos. Y es un poco la idea, viste. Que sea, empezamos a las 3 de la tarde con la teoría. Hacemos un par de breaks en el camino. Y terminamos la teoría para comer. Paramos a comer. Y después de comer nos vamos a hacer una práctica. Entonces, viste. Después de la práctica se extiende. Yo trato de cortarlo a las 12. No soy bueno resumiendo en la parte práctica. Así que termina extendiéndose siempre hasta la 1. Pero bueno, está bueno. Está bueno porque irte con la práctica. Irte con fotos en tu cámara. Es como la mejor manera de terminar de afianzar los conocimientos. Sí, sí. Encontrarte con la problemática. Porque es muy fácil explicar cómo se enfoca. Y parece una pavada cuando vos decís. Ah, te estoy enseñando a enfocar. Es una pavada. Sí, sí. Pero en la noche. En la complejidad de la noche no es tan simple. Y resulta que después te empezás a encontrar con que. Ah, bueno, pará, pará. Se me desenfocó. No sé por qué. Si yo había enfocado. Bueno, a ver. Vamos a verlo. Pero es como la mejor manera es esa en la práctica. Así que bueno, listo. Entonces, toda la gente ya sabe. Si quiere aprender a hacer las fotos como estuvimos viendo en tu Instagram. Lo pueden hacer ahí en los talleres. Tanto en el de tres días. Que estuve leyendo ahí justo cuando le pasé el flyer al operador. Quedan solamente dos vacantes. Así que métanle. Ah, mirá. Ah, claro. Sí, es verdad. Porque al ser de cupos limitados. Es verdad. Sí, sí. No me acordaba. Y si no llegaron a ese. Al de tres días. Tienen este intensivo ahí en el 19 de septiembre. Por ahora. Ahí está la cosa. Ojalá se pueda ir a Rosario a sacar fotos. Rosario es un lugar donde lo tengo pendiente hace bocha. Siempre pasa algo. Nunca pude terminar. Empezamos a hablar de ir a Rosario a sacar fotos. Hacer un taller. Y siempre pasa algo. Así que esperemos que se pueda cuando volvamos. Acá el operador me dice que no te conviene. Sacar fotos de noche es complicado acá. No, no. En Rosario, propiamente dicho, no. Mejor correrse un poquito. Sí, sí, sí. Qué bueno. Che, bueno. Linda charla. Gracias, Germán, por el lugar. Gracias a vos por coparte. Disculpá también la tardanza un poco. Y gracias por el tiempo. Ya nos pasamos bastante del tiempo que te había dicho que íbamos a estar hablando. Así que estuvo... No fuimos. No fuimos nomás. Así que bueno. Te agradezco, Ale. Era como para compensar el que empezamos un poco más tarde. Che, bueno, no. Gracias a vos por el lugar, por el espacio, por esto que generás, que está re bueno. Bueno, de manera online. Sí, volvimos de manera online. Modo cuarentena. La set no es nada modo cuarentena. Tal cual, tal cual. Pero bueno, de alguna manera nos permitió esto que si no hubiera sido una complicación tener que trasladarse hasta Rosario para poder estar ahí juntos con la charla. Bueno, mil gracias. No, gracias a vos. Bueno, por hoy vamos a cortar. Vamos a cortar en seco porque me olvidé de cargar la pantalla de salida. Así que gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vemos la semana que viene.